No te olvides de Noemí Gaelito ese No, yo Gaelito siempre lo voy a querer porque es mi sobrino Bueno, ustedes pues vieron los videos que están saliendo ahorita y anteriormente Entonces pues hay un video de que yo no lo había visto anteriormente hasta que me lo habían mandado y entonces lo vi Pero ya fue desde que pasó Entonces era un video pues de una compañera de trabajo No quiero mencionar nombre porque la gente luego empiezan a decir un montón de cosas Entonces para no tener problemas Ustedes pues ya saben de quién estoy hablando Y la gente empezó a decir un montón de cosas Yo para serles sincera pues no le vi nada malo al video Pues cualquier persona baila, a mí me gusta bailar O sea, yo bailo sinceramente, a mí me gusta bastante y las personas que me ven desde años atrás Saben de que yo he bailado mucho más antes No es de ahorita, yo lo he hecho varias veces Desde que trabajamos con videochaping Entonces hacíamos competencia de baile y un montón de cosas Entonces la gente pues empezó a sacar muchas cosas sobre ella Y pues sobre otra persona Y yo no entiendo por qué atacar tanto Y entonces la gente empezó a atacar tanto Incluso a mí también me atacó bastante Pues bueno, a veces cuando uno pues sí se lo merece pues ni modo Miren, el video yo no puedo venir y decir Fue tal persona, lo subió tal persona, lo subió ella No, porque yo no sé O sea, yo no voy a venir a culpar a nadie Ni voy a venir a decir Ah, ella lo hizo Porque yo no sé nada O sea, yo no sé si lo subió alguien más No sé quién lo hizo Entonces yo no puedo venir a culpar a nadie Y si ella tiene sospechas pues ella sabrá Yo sinceramente ahorita pues no Desde que ella, ella no está trabajando con nosotros Y pues no ha tenido comunicación Con las demás chicas pues no sé Pues por qué, cada qué Y la gente estaba y va a decir en un video Sí, que se envidia De que muchas cosas Que hacia ella y un montón de cosas Pero nada que ver Incluso nosotras nos llevamos desde muy pequeña Desde que estábamos ¿Cuántos años? Desde pequeña, verdad Estábamos pequeñitas Ni 15 años teníamos las dos Yo me acuerdo de que íbamos casi el mismo año En el mismo año cumplimos 15 años Solo que en diferentes fechas La gente quiere de que Bueno, a ley uno quiera a una persona O ya sea que odia a una persona Y yo me llevo bien con las dos personas Ustedes saben a qué me refiero O sea, no me llevo Que me lleve bien con una No significa que me lleve bien con la otra O sea, no voy a Porque me lleve con una Voy a odiar a la otra Ni porque me lleve con la otra Voy a odiar a él No, yo me llevo bien con él Y la gente siempre dice así De que nosotros no tenemos que opinar nada Un montón de cosas Y yo digo Está bien, es cierto No podemos opinar nada Pero la misma gente es la que dice Que opinan de la relación Que opinan Y es cosa que a nosotras no nos importa O sea, mi hermano no se mete en mis cosas Entonces yo no me meto en la tela La gente quiere que yo vaya a atacar a una Y venga a defender a la otra Entonces, o sea, no entiendo Yo no voy a atacar a ninguna ni la otra Cada quien está haciendo su vida por su lado No, en mí pues Ella pues ya está tranquila viviendo así con Gaelito Y pues ella sabrá cómo está viviendo su vida Ella sabrá lo que pasa Yo no le pregunto Si tengo comunicación con ella Para qué voy a decir que no Yo sí le hablo Hablo con ella Voy a decirles de que no me llevo mal Con ninguna de las dos Me llevo bien O sea, yo no me meto Y saben, y lo saben Porque yo desde años He trabajado con mi hermano O sea, literal Muchas personas de acá Pues sabían sobre la relación Y a mí jamás en mi vida Me pasó por mi mente Venía a decir Ay sí, fíjate Fíjense de que ella está haciendo esto Lo está haciendo lo otro No, yo jamás en mi vida salía a decir nada Y ahorita estoy aclarando esto Porque los títulos que están poniendo también en los videos Están muy feos A mí no me gustó eso Y yo sé de que somos una figura pública Pero no se puede venir a poner cosas que no son Yo he aguantado muchos títulos Porque si ustedes han visto Hay títulos fuertes Que los ponen Y O sea, digo Ah, bueno Pero ya es demasiado Que tengan un bendecido día Público bello En esta oportunidad Me gustaría compartirles Mi opinión con relación Al en vivo Que realizó Yassi En su canal Soy Yassi El día de ayer En horas de la tarde En donde Sale a defenderse Por Las especulaciones Que más de una persona Está teniendo Con relación A la filtración Del video De Luchi Ella deja en claro Que no le guarda Ni rencor Ni mucho menos Le tiene envidia A Luchi Ella deja en claro También Que ella lleva Una bonita amistad Con Noemi A pesar que Noemi Ya no forma Parte de la familia Ella también Recalca Que no tiene Nada que ver Que ella se lleve Mejor con una Que con otra Para deducir Que ella No está aceptando La relación De su hermano Wilder Pues Para mi manera De ver las cosas Público bello Pues ya si no tiene Por qué salir A Brindar Ninguna explicación Para que la gente Se quede conforme Mientras su conciencia Este tranquila Pues ella Estará en paz Total Como ella Dijo Y tiene toda la razón Si Luchi Hizo O no hizo Las cosas Ella sabrá Cómo arreglárselas Con Wilder Ella sabrá Cómo arreglárselas Con su reputación Aquí Nadie Puede venir A meter las manos Para defender A alguien más Y soy sincera En decírselos De que Me agrada La manera En la que piensa Esta joven En la manera En la que ha actuado Porque no ha necesitado Apagarle el brillo A alguien más Para ella Poder resplandecer Me agrada Porque a pesar De lo que Observó En su hermano Ella Nunca Salió A Hablar Pestes De él Ella A pesar De El cuestionamiento Que ella Recibía De parte De sus Espectadores Ella Jamás En la vida Vino Y quiso Robar La primicia Ella Dejó Que fuera Su hermano Junto A Luchi Quienes Decidieran Si dar A conocer O no La relación Que ya Habían Entablado Desde Tiempo Atrás Para mi Manera De ver Las cosas Pues No tenemos Que especular Cosas Sin antes Tener Pruebas Concretas Porque Fácil Es opinar Pero También Para opinar Uno tiene Que ser Coherente Para Mi manera De ver Las cosas Pues No Viene Al caso Venir A averiguar Algo Que solamente Le compete A Wilder Pues Preguntarle A la mujer Que en este caso Es Luchi Y será Luchi La que Pues Tenga que Rendirle Una explicación A Wilder Como Su Actual Pareja Aquí No puede Venir Yasi Y decir Si esto Pasa Si esto No Que aquí Que allá Porque Ella no tiene Nada que ver En la relación Ella es un Miembro Más De la familia Que tiene El Wilder Pero Hay que Tener en cuenta Que entre Casados Y hermanos No hay que Meter las manos Así que Público bello Me gustaría Conocer La opinión De ustedes Con relación A la respuesta Y a su vez Explicación Brindada Por parte De esta Jovencita Nos vemos En la próxima